A los trabajadores del ayuntamiento, muchísimas gracias. Buenos días a todos y cada uno de los que nos acompañan, regidores, compromiso que tienen con la ciudadanía, la verdad siempre lo tienen mi admiración y mi respeto, funcionarios, todos aquellos que nos acompañan y que vienen el día de hoy a hacer su donación de medicamentos, ya que la unidad básica de rehabilitación es tan importante el tener y contar con ellos porque asiste la mayoría de la población que es más vulnerable, que se llevan de ahí su consulta médica y que bueno que tengan también su medicamento. Muchas veces el medicamento que a nosotros nos sobra en casa puede sanar o salvar a aquella persona que lo necesita, entonces es de la importancia de donar estos medicamentos que no hemos pasado por alguna enfermedad, hasta una gripa, una tos, un dolor de cabeza, todo eso que conlleva la salud del ser humano, entonces que podamos contribuir con medicamento y con la acción de donar y de estar al pendiente de las necesidades, habla muy bien de todos y cada uno de ustedes. Y es por eso que invitamos a la ciudadanía a que se una a esta donación de medicamentos en la que puede aportar y poner su granito de arena. Yo creo que unidos, como lo dicen todos, cada uno de nosotros unidos somos más, entonces el unirte a hacer tal donación para sanar a una persona, a un ciudadano, yo creo que desde ahí estás contribuyendo a hacer tu acción del día. Entonces invitamos junto con todos los regidores, funcionarios y cada uno de los que trabajan en el ayuntamiento, en el DIV municipal, en UBR y en todo lo que conlleva en lo que es DIV, a donar este día, abrir su corazón y traer los medicamentos que tenemos en nuestra casa, pues que ya no necesitamos y por qué no también a las farmacias, a todos aquellos que piden medicamentos que puedan donar y que puedan hacer, podamos hacer uso en UBR de ellos para la ciudadanía, son bien recibidos. Muchas gracias y nuevamente buen día para todos y gracias por una vez más abrir su corazón. Muchas gracias.